Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando un rato bajo el sol Y de que un momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré en los juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora dieciséis Hola, salve A Radio Roma Futura Punto It inicia Dialogando con Latinoamérica Música e información latinoamericana A la parte técnica Lorenzo el Magnífico El superfónico, el super técnico Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce El flaco Alberto Polinori Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano Con flash informativo en italiano Programa transmesso en lengua española Con flash informativo en lengua italiana Y ahora sí Música 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 Ahora sí, ahora nos vamos al aeropuerto de Fiumichino A tomar el avión que nos llevará hacia la parte austral del mundo Para realizar nuestro viaje Para realizar nuestro viaje de música e información Por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas Música En Roma hace diez grados y medio Y el cielo está parcialmente nublado Música Pero antes de partir Una obligación moral Música Música Los terroristas villacos ignorantes Inescrupulosos Música Han golpeado nuevamente Esta vez El corazón de Europa Música Dialogando con Latinoamérica Quiere expresar Su tristeza por las víctimas De los atentados Y su solidaridad A sus familiares A sus amigos Y a toda la nación belga Pero también Hacer un apelo A los mayores representantes Del mundo occidental Música Señores Es tiempo de hechos No de palabras Es hora De estirpar definitivamente La causa Y no el efecto Basta de reenvíos No al odio Fanático Pseudorreligioso No al terrorismo Viva el criterio Amplio Viva la democracia Viva la libertad Música 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 Y terroristas Viliacchi Ignorantes Inesquipolosi Hanno colpido nuevamente Questa vuelta Música 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 Dialogando con Latinoamerica Vole esprimere Suo ramarico Per le víctime De los atentados Y la nuestra Solidaridad Música 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 Señoras y señores, es tiempo de hecho y no de las palabras. Es hora de estirpar definitivamente la causa y no el efecto. Basta con los rinvíos. No al odio fanático pseudo-religioso, no al terrorismo. Viva el criterio amplio. Viva la democracia. Viva la libertad. Viva la libertad. Y ahora sí, a Fiumichino tomar el avión. Dale, vamos. Adiós. 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 Y llegamos a Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires son las 20 y 28. Hace 25 grados y el cielo está límpido. Mientras que en la ciudad eterna, en Roma, son las 028. Pero ya del jueves 24. Hace 10 grados y medio y el cielo está parcialmente nublado. Música. Música. ¡Gracias! La información de Argentina Obama, estoy en Argentina porque me encantan las gestiones de Macri Entre risas, el presidente de Estados Unidos dijo hoy que tomó su primer mate y dijo también que su hija quiere conocer al mejor jugador del mundo, a Leo Messi Obama habló en la usina del arte a los jóvenes estudiantes y empresarios respondió a múltiples preguntas y admitió me gustaría que nosotros nos empeñásemos en ser más conscientes del mundo que está fuera de los Estados Unidos y reconoció que por ejemplo en su país no tiene mucho éxito aprender idiomas extranjeros Mientras que su mujer, Michelle Obama, almorzó en una parrilla en San Telmo Y por la llegada de Obama, Argentina elevó la alerta de seguridad La decisión fue adoptada durante una reunión hecha en la Casa Rosada y el gobierno de Argentina dispuso ya desde el martes pasado el nivel de alerta mayor en todas las fuerzas de seguridad y medidas adicionales Luego de los atentados terroristas en Bruselas y ante la eminente llegada de Obama la ministra de seguridad, Patricia Bullrich había informado de las medidas adicionales de seguridad que se habían tomado y que se dispuso un nivel de alerta mayor en todas las fuerzas de seguridad En consecuencia, ahora, más de 3.000 miembros de diferentes fuerzas de seguridad argentinas acompañan a los 300 agentes del servicio secreto presidencial de la Casa Blanca y también participan grupos especiales de los marines Además de eso, el Cadillac que traslada al presidente Obama en su visita en Argentina hay aviones y helicópteros que forman parte de la comitiva y el Senado argentino dio el visto bueno al principio de acuerdo con los fondos Holdouts La Cámara Alta aceptó debatir el proyecto de ley La Cámara Alta aceptó debatir el proyecto de ley El Senado argentino aceptó debatir el proyecto de ley que aprueba el principio de acuerdo con los fondos Holdouts que ha realizado el gobierno de Mauricio Macri para saldar una multimillonaria deuda en Nueva York La iniciativa ya cuenta con el voto afirmativo de la Cámara de Diputados y la sesión final está prevista para el 30 de marzo con respaldo de sectores del centro izquierda centro derecha del opositor peronismo que controlan la Cámara Alta El entendimiento tiene el visto bueno del gobierno de Estados Unidos y se espera que el presidente Obama